Eres inédita mi amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Clandestino, amarte, amarte amor No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino en el amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor, que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Robándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más, ya no te mientas Se aire ya pasó, ya pasó Y de verdad ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que ya esperaba el viento, amor Cae un llanto del cielo de esperar Hace tanto que yo espere tu luz, amor Ay, amor, ay, amor, ay Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto va a esperar, amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Y las células pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola 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 en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola En el muelle de San Blas Sola 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 En el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 con su amor en mar Sola Sola En el muelle de San Blas Sola 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 Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el buey de Sandra Se quedó, se quedó en el buey de Sandra Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera, canta Que no mata pero no libera Vivo muriendo, prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístiros Y vuela cerca del sol A que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Hasta en los minutos Cuán cincuenta años Y nuestros celos Están amantando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cubre el corazón Que cubre el frío Y apareciste con tu luz No, no me abandones No, no me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres luz, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi amor Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y esa eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria Con la gloria Amor, 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 amor Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tranquila Pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado en un bar Desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Aquí me tiene bien Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Yeah! No, 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 no Sabes como te deseo Sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo Hasta mis ojos ¡Hey! Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Resolvante pega a ti No se va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo Y nada Medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no Amor mío Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh, amor Oh, amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Si sigues tú con el control Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que dolor Hay mentiras Hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Oye Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras a llamantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en las redes Y en el bar Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Hay Yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad ¡Ay Dios santo! En un mundo tan irreal No sé en qué creer Y seo y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz De mi vida Tú eres la voz Que me calma Tú eres la lluvia De mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz De mi vida Tú eres la voz Que me calma Tú eres la lluvia De mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad